Preocupado por aquellas personas que atraviesan momentos complicados por el COVID-19, el señor Miguel, dueño de una reparadora de calzado en San Pedro, Cholula, decidió donar zapatos a todo aquel que lo necesite. Por la situación que estamos viviendo, lo del COVID-19, y hay personas que no lo tienen, y pues hay que apoyar, porque tengo algunos pares, entonces ya los empecé a llevar, y me da gusto porque se los está llevando gente que realmente lo necesita. Una estructura de madera en la entrada de su negocio, con un pequeño letrero, motivan a todo aquel que no tiene calzado a tomar un par, pero además ha reducido sus precios para apoyar a la gente. Ahora con lo de la pandemia, estoy apoyando con eso, bajo un 30, un 20, un 40, un 10%, hasta un 50% los costos. En este caso, por Corsesuela, que estoy cobrando 30 pesos, estoy bajándole en promedio un 60%. Iniciativa que es reconocida por sus vecinos, y que aseguran motiva a sumarse. Es una buena acción para la persona, y por así que para las personas que andan con la necesidad por todo esto de la enfermedad, pues me parece muy bien. Desde nosotros depende también ayudar a las personas. El señor Miguel asegura que todos podemos ayudar en estos momentos, y que la mejor recompensa es el agradecimiento de la gente beneficiada. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Se van con lágrimas en los ojos, porque no tiene. Sería recomendable que todas las personas que puedan apoyar a los que más necesitan, que lo hagan. Con imágenes de Alejandro Orella, Oscar Lozano, Azteca Noticias.